A la playa. Ayuda a Peppa y George a prepararse para la playa. Ayuda a Peppa a elegir lo que ponerse. Toca la casilla. Toca los artículos que quieres. Toca el bote para conseguir crema solar. Mueve el dedo para ponerle crema solar a Peppa. ¡Muy bien! Peppa está lista para la playa. Ahora es el turno de George. Toca un bañador para... ¿Has elegido? Tócalos. Puedes añadir otros artículos también. Toca el bote para... Mueve el dedo para ponerle crema solar a George. George está listo para ir a la playa. Ayuda a Peppa y George a elegir lo que llevar a la playa. Raqueta. Cubo rojo. Osito. Rastrillo. Dinosaurio. Barco. Toalla. Rastrillo. Cubo. Pelot. Pelot. Toalla. Has ganado una pegatina. A Peppa y a George les encanta la playa. ¿Se pueden hacer tantas cosas? Explora la playa tocando las cosas que puedes ver. ¡Wow! Nunca se sabe lo que puede pasar. ¡Suscríbete! Gracias.